Yo nací en el año 16, pero el signo del siglo XX es la paz política, porque en el año 1903, con la batalla de Ciudad Bolívar, terminó un periodo de guerra civil que había empezado en 1812. La independencia, la guerra federal, la revolución reivindicadora, la revolución legalista, la revolución restauradora y la revolución libertadora. Es decir, durante un siglo el venezolano había vivido en los campamentos. Había dos venezuelas, la venezuela del atropello y la barbarie y la venezuela de la libertad. Porque el signo de Venezuela de todos los tiempos ha sido la violencia. Y no hay gobierno que no la haya ejercido. Todo el siglo XIX fue un siglo de rotundas, de castillos. El traje civil de los monstruos tiene mucha importancia para todos los de aquella generación. Porque era como un puente, nos podíamos acercar, no a él, sino a ver cómo era la política que había dejado de ser un misterio. Yo estuve siempre muy cerca de Romulo Betancur, preguntando, muy cerca de Jovito Villalba, que era el líder estudiantil de la época. Betancur, Leone, Machado, Irazaban, eran políticos. Jovito era político, pero emergía como el líder estudiantil de toda la universidad, que era el centro de gravedad político. Porque en la Federación de Estudiantes de Venezuela, yo fui uno de los encargados de la revista, FEP, en la federación, en el local de la federación. El elegido por el Congreso es Isaias Medina Angarita. Yo era reportero de Últimas Noticias, lo conocí, era una persona amable, inteligente, culta, de una excelente conversación. Me distinguió, diciéndome siempre, la señorita Regina, tu madre antes de casarte, nos enseñó a un grupo de cinco, niñitos, las letras, entre ellos estaba yo. El 18 de octubre, me llaman del periódico al mediodía y me dicen, hay tiros en los cuarteles. Era un hecho trascendental, porque desde 1928 no había alzamiento en los cuarteles. Me vine y me dirigían a Miraflores, porque me dijeron, están peleando en el cuartel de San Carlos y en Miraflores. Cuando llegué a la esquina de Bolero, un teniente, que después llegó a Coronel Olivero, me dijo, no siga, porque si llega a la esquina de Miraflores lo detienen. Le pregunto yo, ¿por qué? Me dice el teniente, porque estamos alzados. El 19 de octubre de 1945 se dividió el movimiento llamado Revolución de Octubre, que derrocó al presidente Medina. Porque quienes van a ser las figuras más importantes en las décadas siguientes, Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez, esa noche del 19, se separan. Pérez Jiménez alegando que no podía formar parte de la Junta, porque estuvo preso mientras la batalla de un día se desarrollaba, se atrincheró en el Estado Mayor, compañía de Julio César Barca. Pérez Jiménez alegando que no podía formar parte de la Junta, con la Junta, con la Junta, con la Junta de la Junta, con la Junta de la Junta. El 18 de octubre de la Junta, con la Junta, con la Junta de la Junta de la Junta. crisis militares y se empieza a desguadernar el perejiminismo se reúnen en nueva york betancur villalba y caldera no podemos seguir en este juego el destino a venezuela si las ideas son la democracia con diferencia si los programas más o menos coinciden y se lo enemigo el militarismo autocrático de siempre porque estamos desunidos se fue la base del pacto y entonces arretando le toca aplicar ese acuerdo cuando él me llama fines de diciembre del 58 ofrecerme la secretaria general de la presidencia y dicen los clientes el periodo de ensayo de la democracia terminó vamos a hacer un gobierno yo tengo 20 años en el exilio 8 como diciembre 2 con lópez contreras 10 con perejime el cargo villalba lo mismo pero ocho años con un par de grillos en otro río en el castillo pero 20 años a un león y también no no ya el exilio vamos a gobernar pero hay que gobernar con todo nuestro error fue el sectarismo de esos tres años venezuela no permite que un grupo gobierne solo que va a hacer al senado usted tiene un sector de amistades que no son mis amigos converse con ellos porque tenemos que hacer una empresa nacional de entendimiento una influencia latinoamericana porque cuando había que guerrillas que hacían la guerra y para las cuales Fidel Castro no andaba armamento y militares entre ellos el general Ochoa que era el capitán que después de su epopeya de Etiopía y Angola fusila lo que hubo fue guerra que Betancurro nos atacó no, no, no no hubo guerra ha surgido la idea de que una de las vías podía ser la renuncia del presidente y se ha dicho que es inconstitucional no es inconstitucional porque toda persona puede renunciar a cualquier cargo pero en ninguna forma cederé al cumplimiento de mis deberes constitucionales procederé a entregarle el cargo al presidente del congreso con el fin de que el parlamento proceda a designar a la brevedad posible a quien ha de encargarse de la presidenta mientras se decide el juicio contra el presidente de la república no me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclamación popular no me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo no me perdonan que haya enfrentado todos los abatales para salir victorioso de ellos no se me perdona ni mis errores ni mis aciertos en la medida en que él vea esto como un problema personal se va a equivocar y puede continuar equivocándose y contradiciéndose y además haciéndole un gran daño al país el país contempló estupefacto como se ejercieron sobre los magistrados del alto tribunal las más desembozadas presiones o quise envolverme en debates públicos mientras la corte decidiera de mí nadie podrá decir que yo presioné a la corte en cambio yo sí puedo decir que las últimas actuaciones del presidente de la república por televisión todo el país lo ha presenciado constituyen insólitas presiones sobre sobre la corte y sobre la opinión pública nacional e internacional lucharé hasta la entrega de mi vida porque la democracia no naufrague en este nuevo trance de azarosas dificultades que vamos a vivir el presidente de la república tiene un poco la idea de que sin él no puede marchar a Venezuela no he perseguido a nadie a nadie he hostilizado yo he oído más bien otra versión que se preparan una serie de venganzas de atentados de amenazas de todo tipo aparte de la campaña sucia a la que estamos habituados por parte de amigos y de defensores que supuestamente defienden la democracia si alguien le ha insinuado a nuestro estimado colega el senador Octavio Lepage la idea absurda de que él puede llenar todo el tiempo de la vacante y hasta unos 90 días que por una interpretación muy retorcida del texto constitucional han salido a relucir yo debo decirle aquí que le están dando un consejo que no solamente es totalmente infundado sino muy peligroso si el doctor Lepage sintiera la tentación de quedarse ejerciendo la presidencia sin convocar el congreso para que elija al suplente dentro de los 30 días incurriría en una usurpación tenemos una gran responsabilidad yo no creo que deberíamos esperar los 30 días que nos concede la constitución el doctor Caldera pudo haber hecho su intervención sin agredirme sin mencionarme ni agredirme tanto me agredió que dijo que yo podía ser actor de una usurpación que merecería que se me destituyera yo en mi larga vida pública no tan larga por supuesto como el el senador vitalicio Rafael Caldera tengo tengo el orgullo tengo el orgullo de haber llegado a estas alturas de mi vida con el reconocimiento colectivo de que soy un político honesto un político honorable el artículo 188 dice si la falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos las cámaras en sesión conjunta decidirán si debe considerarse que hay falta absoluta de manera que a los 90 días podrían las cámaras decidir que no hay falta absoluta de que continúa la falta temporal y el encargado continuaría posteriormente ante el asombro de todos Caldera tomó nuevamente la palabra para advertir si el senador Lepage se empeñara en sostener la tesis de que él va a gobernar por toda la interinaria iríamos a la corte suprema de justicia para que en decisión breve y sumaria dijera cuál es la legítima la correcta la patriótica interpretación del texto constitucional porque medité mucho la respuesta me sentía capaz para hacerlo tenía una larga experiencia de la vida venezolana de la vida política y pensé que podía prestar un servicio en momento tan trascendental en que los partidos políticos se estaban viniendo abajo acepté por esa razón no busqué esta dignidad pensé mucho antes de aceptar este reto histórico pero ante la gravedad del momento que vive el país no rehúe el encargo prefiero que se me juzgue más por mis obras que por mis promesas y les dije una cosa como Venezuela es un circo viejo ustedes han buscado un viejo maromero para que camine por la cuerda floja pero se han combinado Pedro y José para quitarme el telón de protección pero no me voy a matar y no me maté gracias La satisfacción que me embarga la siento como simple ciudadano, el mismo que volveré a ser dentro de pocos días y el mismo que traté de no dejar de ser durante estos meses. Entrego tranquilo el mandato, en mis manos no se perdió la república. ¡Gracias!